En 1990, el locutor y periodista estrella de la cadena de emisoras Antena 3 Radio, don José María García, estuvo a punto de ir a la cárcel por un pleito que le había puesto el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, don José Luis Roca. Atentos. Bueno, está muy bien. Cuando le habéis preguntado sobre la presencia de Núñez de la selección, la respuesta es genial. Es como si ustedes hacen una carrera de cojos por la calle. Y el genio de mariquita es el último. Dice, porque dice, dice Porta, tengo que apoyarme en una muleta. Yo no lo hago. La guerra que el locutor de Antena 3 Radio, don José María García, había mantenido con el presidente de la Federación Española de Fútbol, don Pablo Porta, continuó después de la retirada de este y su reemplazo por don José Luis Roca. El señor Roca compaginaba la presidencia de la Federación de Fútbol con el de diputado del Partido Popular en Aragón. Don José María García denunció en su programa que el señor Roca cobraba ilegalmente dietas de transporte por valor de 219.000 pesetas. La información se demostró que era cierta, pero el señor García, además, definió al señor Roca como Pedrusquito Catarata Roca, vil vasallo de Pablo Porta, que ni oye ni sabe ni quiere ni puede. El directivo deportivo llevó a los tribunales al locutor de radio, que en instancia superior primero y en el propio Tribunal Constitucional después, condenó a don José María García a dos meses de cárcel. Hay un ejemplo que hay, el caso de José María García con José Luis Roca. Si hubiera dicho que era un presunto chorizo, no hubiera pasado absolutamente nada. Vendrá, vendrá, vendrá. Con José Luis Roca, este presunto sujeto, ha dicho que va a poner querella a la mínima que se haga, pone una querella, o una presunta querella. La narración de unos hechos. No, claro. La narración de unos hechos sí que hay una evidencia, eso, haciendo abstracción, desde arriba tú puedes contar unos hechos muy sencillos. Y la historia, que ya la contará con detalle José María García cuando venga, es tan sencilla como una denuncia bonita de investigación periodística. No es una cosa que García le tenga manía personal a José Luis Roca ni a nadie, sino que es algo tan bonito, tan bonito en el periodismo. Es un hallazgo, claro. Es un hallazgo, como hicieron Woodward y Bernstein cuando investigaron en Leand Gate, salvando la distancia y el nivel, que no es comparable a Nixon, por lo menos en la responsabilidad que tenía en otro caso, el tramposito Nixon, que lo llamaban. Bueno, pues la investigación que hace García, que investiga como un señor, está cobrando una serie de dietas y regularmente sin hacer el kilometraje que tenía. Es una tontería porque son 219.000 pesetas, como creo que ya sabe toda España. El presidente del Congreso se gasta 450.000 en una casa que le costeamos todos los españoles y no tiene a particular. El Consejo de Ministros celebrado hoy no ha tratado el indulto del periodista José María García, condenado por un delito de desacato. Y no lo ha hecho, según la portavoz del gobierno Rosa Conde, porque el gobierno no ha recibido todavía el informe favorable del Tribunal de Zaragoza. En esta citación se le pide a García que comparezca con su abogado, en ese juzgado, que abone la multa que le fue impuesta y allí se le comunicará la orden de su ingreso en prisión. Esta entrada en prisión del periodista no sucederá, probablemente antes de 10 días. Por su parte, José María García, al que vemos en esas imágenes, ha dicho hoy que le parece sorprendente, chocante, y si no es desacato, dijo, ridículo incluso, que el gobierno no haya tratado hoy su petición de indulto. García se mostró también sorprendido porque el juzgado de Zaragoza enviara su informe favorable de indulto por correo ordinario cuando existen, dijo el periodista, otros medios más rápidos. Al ser reincidente, el ingreso en la cárcel del señor García parecía inminente. No obstante, el gobierno, presidido por don Felipe González, para evitarse problemas y a pesar de que el señor García había sido muy crítico con ellos, optó por indultar al locutor de radio, reemplazando la condena de cárcel por una multa de 600.000 pesetas. Sí, perdón, perdón, porque yo creo que en 15 años no me había pasado nunca esto, pero vamos a tener que cuidar y delimitar la presencia de invitados, sobre todo con risa o sonrisa contagiosa. La única esperanza que tengo es que ustedes en su domicilio se lo estén pasando también como se lo están pasando nuestros invitados. ¡Gracias!